En el domicilio de una casa quinta pertenecente al doctor Berti, ubicado en la calle Lizondo, al regresar a su domicilio con su familia, se dio cuenta que habían ingresado a la finca y le habían sustraído una notebook y una cámara fotográfica. ¿De qué manera habrían ingresado? Por una ventana, un ventanal pequeño que da la parte de la cocina de la casa, así que ha ingresado una persona de porte chico y le sustrajeron esos elementos que acabo de mencionar. ¿Está vivienda? ¿La familia la usa como vivienda diaria o de quinta? No, no, es una vivienda permanente, vive ahí y bueno, en el momento que ingresan ellos no se encontraban en la casa. ¿Se investiga seguramente? Sí, se continúa con la investigación, estamos ahí con unos datitos, fue personal de científica levantando algún tipo de huellas, así que vamos a ver si fueron positivas o no y esperamos tener suerte en el transcurso de la semana con respecto a la investigación de este hecho. ¡Gracias!